Estamos de vuelta con mucho más de la emisión meridiana de la noticia. Se genera a esta hora información de interés. Nos vamos en vivo y directo a la sede del Consejo Nacional Electoral. Escuchar lo que ya acontece. Sobre la posibilidad de sumar la elección a la Asamblea Nacional al venidero evento del 22 de abril para elegir presidente de la República. De igual forma, hemos considerado la propuesta realizada por el CESA de Estado de que se lleven adelante los comicios para elegir Consejo Legislativo y Consejo Municipal. Hemos tenido realmente una muy buena reunión. Ya la doctora Lucena va a dar detalles sobre el proceso que está en curso y hemos visto la absoluta certeza que este 22 de abril Venezuela va a elegir un presidente de la República nuevamente. Se mantiene el evento electoral del 22 de abril. Nada, nada, absolutamente. No hay poder externo. No hay mestidad interna que logre obstaculizar este evento electoral presidencial para el 22 de abril con los detalles que, como bien referí, va a dar la presidenta del poder electoral. Sobre los otros eventos electorales que han sido propuestos, la Asamblea Nacional Constituyente esta semana va a atender fijación de fechas para realizar estos distintos eventos electorales, para elegir una nueva Asamblea Nacional, para elegir los Consejos Legislativos Estadales y para elegir los Consejos Municipales. Técnicamente ya todo está cubierto para que Venezuela siga su marcha en paz, para que Venezuela continúe en esta fiesta electoral, que sea solamente a través del ejercicio del derecho al voto, del ejercicio de la soberanía, que el pueblo de Venezuela se exprese, que el pueblo de Venezuela pueda descomprimir dificultades internas, pero principalmente podamos derrotar la locura intervencionista que se han dado algunos secuaces, que son muy enanos y pequeños políticamente en Venezuela, pero que andan envalentonados por el mundo pidiendo la destrucción de nuestro país. Afortunadamente, Venezuela tiene uno de los sistemas democráticos más vigorosos del mundo, posee además también, lo decimos con mucha honra y con mucha alegría, el mejor sistema electoral de este planeta y así ha sido certificado técnicamente y en esta fortuna el pueblo de Venezuela va a participar y se va a promover la participación política. Ese ha sido un objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente desde el primer momento que se instaló. Una elección el 30 de julio que impidió que se instaurara en Venezuela una guerra fratricida. Una elección el 30 de julio que al amanecer ya Venezuela estaba en tranquilidad y en paz en medio de los focos intensos de violencia en que se llevó adelante esa elección, donde el pueblo venezolano fue muy claro en su mensaje tanto a la dirigencia de la derecha venezolana de que no se quemara más gente viva, de que no se trancaran las calles, de que no se quemaran servicios esenciales, de que no se impusieran sanciones a nuestra patria. Hubo un mensaje muy claro y hubo un mensaje muy claro también a esa comunidad internacional que está aislada tratando de intervenir a nuestra parte. Luego, esa misma Asamblea Nacional Constituyente instaura un proceso electoral constituyente donde se enmarcó la elección a gobernadores y gobernadoras, la elección de alcaldes y alcaldesas y próximamente el 22 de abril la elección presidencial. Con objetivos muy claros, que es la preservación de la paz, que es la preservación y la defensa de la tranquilidad económica, política, social de todos los venezolanos y las venezolanas y el blindaje de nuestra soberanía nacional. Así que queríamos darle estos importantes anuncios y la doctora Lucena va a dar detalles que son realmente muy importantes para la buena realización y el desarrollo de este proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta Rodríguez, creo que esto ha sido una reunión muy fructífera y muy buena, necesaria, para que, tal como lo dice nuestra Constitución, para que los poderes públicos, y en este caso el poder electoral como poder público constituido y la Asamblea Nacional Constituyente, trabajen en conjunto para lo mejor del país, en colaboración entre los poderes públicos, tal como lo establece la Constitución. Ha sido una reunión muy buena, la califico de muy eficiente, muy efectiva, de manera tal que podamos la Asamblea Nacional Constituyente tomar las mejores decisiones en beneficio de la democracia y la paz del país y el poder electoral poder ser consecuente con lo que la Asamblea Nacional Constituyente pueda decidir. Y que sea, como digo, eficiente, posible y lo mejor para la consolidación de la democracia y la paz que tanto anhela este país. Le informábamos también a la Presidenta Rodríguez que el proceso electoral presidencial en este momento está sumamente avanzado. Nosotros tenemos un cronograma para el 22 de abril de una elección presidencial que ya hemos tomado las actividades, las suficientes actividades ya realizadas y el proceso de realizarse en los próximos días que garantizan el proceso electoral del 22 de diciembre. Es decir, este es un proceso electoral, la administración electoral que está en marcha a toda máquina, como siempre hace el Consejo Nacional, electoral con todas sus actividades en el cronograma, con todos los lapsos que nos permite la ley de manera tal que podamos garantizar todo, darle las garantías electorales tanto a las electoras como a los electores, como a los candidatos y candidatas y así mismo para las organizaciones con fines políticos. Es decir, es un proceso sumamente serio porque no es solamente un proceso técnico, es un proceso técnico jurídico con el cual ya hemos venido trabajando para garantizar el proceso electoral del 22 de abril, que ya lo tenemos sumamente adelantado. Simplemente les voy a recordar a todos y todos que para esta semana, por ejemplo, tenemos la presentación de autorizados para postular por parte de las organizaciones con fines políticos. Y aquí les quiero dar una extraordinaria noticia a las venezolanas y a los venezolanos porque esto demuestra que como siempre las elecciones es la manera, la forma en que las venezolanas y los venezolanos queremos decidir los destinos de este país. Y las organizaciones con fines políticos consecuentes también con eso, el más del 90% de las organizaciones con fines políticos legales en Venezuela han presentado los autorizados para postular. Tenemos 18 organizaciones políticas a nivel nacional de las cuales 15 trajeron sus autorizados para postular y estamos esperando que en el día de hoy y mañana puedan, las que faltan puedan traer sus autorizados para postular. Eso nos está indicando, este es un buen indicador que las organizaciones políticas casi el 100% están dispuestas y han dicho aquí tenemos nuestros autorizados para postular. Este es un proceso que se está dando, también se está comenzando a dar, que se va a dar hasta el día hasta el 26 de febrero, entre el 24 y el 26 de febrero lo recordamos, ya lo tenemos dispuesto, el sistema automatizado de postulaciones por internet para que todas estas organizaciones con fines políticos que ya tienen sus autorizados para postular inscriban sus candidatos y candidatas en el portal del Consejo Nacional Electoral que está abierto técnicamente especialmente para esta elección como lo hemos hecho para todos los procesos electorales. Y para los días 26 y 27 de febrero tenemos la presentación de las postulaciones de manera tal que es un proceso como le expliqué a la Presidenta Rodríguez que está en marcha, que está consolidado, que está andando. técnicamente estamos preparados ya para recibir estas postulaciones que nos han manifestado y nos han traído los autorizados para postular. Asimismo, en esta misma semana, en los últimos días, hemos estado, ya he estado sosteniendo reuniones con diferentes organizaciones con fines políticos para ponernos de acuerdo en los detalles para la entrega de las postulaciones, la presentación de las postulaciones de sus candidatos y candidatas que vamos a tener entre el lunes y el martes. Es decir, estamos bien avanzados. Hemos recibido también la propuesta de la Presidenta que nos viene a traer sobre las elecciones parlamentarias de los consejos legislativos regionales y de los consejos municipales y le hemos dado la seguridad que vamos a estar muy seriamente y con gran responsabilidad haciendo las evaluaciones técnicas y pertinentes para darle una respuesta a la Asamblea Nacional Constituyente sobre las posibilidades de la realización de estas elecciones. Así que el Consejo Nacional Electoral recibe en el día de hoy esta propuesta de análisis que nos hace la Asamblea Nacional Constituyente sobre estas elecciones y nosotros con gran responsabilidad y seriedad vamos a hacer y posteriormente le informaremos a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente los resultados de esta evaluación técnica que estaremos haciendo la próxima semana para la toma de decisiones que tenga a lugar y que tenga a ver la Asamblea Nacional Constituyente. Queríamos también hacer de nuevo un recordatorio que el Consejo Nacional Electoral que siempre nos han estado y nos preguntan sobre los temas de participación. El Consejo Nacional Electoral siempre está llamando a la participación y dando todas las facilidades en aras de la participación para darle la oportunidad no solamente a las organizaciones con fines políticos sino a las venezolanas los venezolanos electores y electores para que puedan votar por sus candidatos y candidatas de su preferencia. Es decir, nosotros seguimos evaluando diferentes mecanismos para llamar a la participación y para hacer efectiva la participación. Entre ellas, por supuesto, como siempre, están las garantías electorales que siempre hemos dado y que seguimos consolidando para hacer de este sistema electoral venezolano que del cual nos sentimos tan orgullosos y orgullosas pueda ser y continúe siendo un sistema electoral confiable y transparente. Muchísimas gracias, con mucho gusto vamos a responder las preguntas. Será inicio el ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Rebete, venezolana de televisión. Muy buenas tardes. Bueno, dos preguntas, ¿no? En relación obviamente al tema electoral concatenado a lo que está ocurriendo en la región. Es lo siguiente, ¿no? Para la presidenta de la Asamblea de la Asamblea y el estudiante de Elji Rodríguez. El día de hoy hay consejo permanente de la Organización de Estados Americanos uno de los temas que ellos piensan tratar es la eliminación de elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Puede considerarse esto como una nueva intervención desde el seno de la Organización de los Estados Americanos contra la República Bolivariana de Venezuela. Y la segunda pregunta en relación a si la Asamblea de la Asamblea Nacional constituyente de alguna manera va a discutir algún documento más formal, ¿no? En rechazo a las declaraciones del cargador de negocio en los Estados Unidos y Norteamérica en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, de acuerdo a lo que dijo en una reciente entrevista en el país. Muchísimas gracias. Sobre tu primera pregunta lo primero que tengo es que darle las gracias nuevamente al presidente Nicolás Maduro cuando tomó la decisión histórica de retirarse de esta pobre organización. Una pobre organización dirigida por el secretario McDonald que ha hecho extralimitación de su depravación humana de su ruindad como secretario general ha sido la peor gestión en toda la historia de esta organización. La OEA es muy pobre no sirve a los objetivos al menos formales para los cuales se planteó podemos ver lo que está sucediendo en la región un fraude electoral en el último evento presidencial en Honduras por ejemplo que todavía espera por algún tipo de respuesta de esta organización hubo un atentado a la democracia en Honduras o por ejemplo las graves violaciones a los derechos humanos en México los ciudadanos en México no saben si están caminando sobre el suelo o tierra firme o si están caminando sobre una fosa común o lo que está ocurriendo en Colombia la miseria que sufre el pueblo colombiano de cómo solamente en lo que va de año han asesinado a 120 líderes campesinos y líderes populares donde el incumplimiento atroz de los acuerdos de paz pues tiene en silencio a esta organización solamente por darte algunos ejemplos sobre este grupo de gobiernos que pretenden atentar contra la soberanía de Venezuela eso no va a ocurrir obviamente está inscrito en el guión de intervención sin duda alguna la dirigencia de la derecha venezolana pidió auxilio den un auxilito con un consejo permanente por lo menos Venezuela seguirá adelante su curso Venezuela seguirá adelante con sus elecciones como bien lo acaba de detallar la presidenta del poder electoral venezolano que es lo que rige en Venezuela el poder público nacional la soberanía la autodeterminación ningún tipo de intervención ni de injerencismo tiene cabida en nuestra patria sobre las declaraciones las nefastas declaraciones del nuevo encargado de negocio de los Estados Unidos en Venezuela recomendaciones para este funcional lectura de la convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas lectura del derecho internacional para que por favor deje de evidenciar tanta impericia en el ejercicio de sus funciones él no puede venir a un país por más representante del gobierno de los Estados Unidos que sea y de su supremacismo de piel él no puede venir a un país a pretender promover un golpe de estado militar él no puede venir a un país a alardear del criminal bloqueo financiero contra nuestra patria él no puede venir a un país a socavar el estado de derecho pero también otra recomendación mire por si no le da digamos si no tiene entusiasmo por estudiar yo le diría que se lea el artículo 347 348 y 349 de nuestra constitución para ver si logra entender de qué se trata el proceso constituyente donde el poder originario que solamente corresponde al pueblo de Venezuela está activado justamente en defensa de desmanes diplomáticos desmanes internacionales y está activado también como lo hemos anunciado el día de ayer que nosotros vamos a evaluar las acciones que correspondan a la luz del derecho internacional público y a la luz por supuesto de las medidas diplomáticas que deban adoptarse tiene que ceñirse tiene que estudiar y tiene que ubicarse en el país que está llegó con mal pie a nuestra patria tiene que ubicarse siguiente pregunta Gabriela González diario La Razón muy buenas tardes quisiera por favor una bueno precisión con respecto a entonces si para este 22 de abril se va hay la posibilidad o no de adelantar las elecciones parlamentarias como lo sugirió lo propuso el constituyente Diosdado Cabello y las elecciones a los consejos legislativos y municipales como lo hizo el presidente Nicolás Maduro es decir el 22 de abril solo habrá una elección presidencial o hay todavía la oportunidad y la posibilidad técnica inclusive de hacer estos tres eventos electorales y la otra pregunta dirigida específicamente a la presidenta del consejo nacional electoral es que el martes pasado cuando usted declaró en la pantalla con las láminas que habían proyectadas se hablaba de 13 auditorías y en un principio se había hablado de 15 quisiera por favor que me especificara si hay dos auditorías que se eliminaron o hubo algún tipo de fusión o si fue algún error en el principio en el principio cuando porque la lámina decía 13 el 14 de febrero se hablaba de 15 auditorías si son 13 auditorías que están en el cronograma lo que pasa es que hay auditorías como bien lo expliqué ese día que se toman varios días que tienen diferentes fases hay auditorías que tienen fase 1 fase 2 hay auditorías que se hacen en varios días y por eso es que son marcadas en el cronograma en un solo reglón pero sin embargo se pueden tomar como hay algunos que los cuentan como dos o tres pero son 13 auditorías tal como lo dije y no hay ningún tipo de confusión está en el cronograma lo declaré y lo puedes ver en la página del Consejo Nacional Electoral en relación con las elecciones del 22 de abril también tal como lo acabo de anunciar el cronograma del 22 de abril está sumamente adelantado y tal como lo propuso nos lo está proponiendo la Presidenta Adelcy Rodríguez el Consejo Nacional Electoral va a evaluar para una siguiente fecha las elecciones parlamentarias de consejos legislativos regionales y consejos municipales el 22 de abril la elección que está convocada es la elección presidencial el Consejo Nacional Electoral está preparado y se está preparando para eso un cronograma sumamente adelantado de hecho que no lo dije al principio de la declaración hasta comenzamos ya las auditorías el día lunes no solamente tenemos presentación de las postulaciones sino también la auditoría del registro electoral es decir tal como lo lo expresé antes y se lo dije a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral de la Asamblea Nacional Constituyente el Consejo Nacional Electoral tiene el cronograma muy avanzado del 22 de abril para una elección presidencial no estamos ahorita preparados para hacer conjuntas una elección presidencial con otras elecciones que son técnicamente mucho más complejas sin embargo si vamos a evaluar la posibilidad de fechas posteriores posibilidades técnicas para la realización de las elecciones parlamentarias elecciones de consejos regionales legislativos regionales y consejos municipales Berlis Marchand Globovisión un detalle antes de responder a la próxima pregunta lo que le decimos a los candidatos es que preparen afiches pendones franelas música porque vamos a un evento electoral presidencial este 22 de abril único un evento presidencial único el 22 de abril donde Venezuela ya está activada en su fiesta electoral los venezolanos y las venezolanas somos muy propensos a las urnas para dirigir nuestras diferencias buenas tardes para ambas dos consultas una tiene que ver con saber si el consejo nacional electoral ya ha recibido alguna confirmación sobre la misiva que se envió a la organización de naciones unidas en torno a la invitación para el plan de acompañamiento internacional de las elecciones presidenciales y también quisiera saber cuál es la observación de ambos poderes en torno a lo que es la presencia o la pertenencia de la asamblea nacional en virtud de que las elecciones parlamentarias se efectuaran en el año 2015 y en teoría ese periodo culminaría en el año 2019 se estaría adelantando la elección parlamentaria para este mismo año ¿qué pasaría legalmente constitucionalmente técnicamente con esta elección parlamentaria? Mira, sobre la confirmación de las Naciones Unidas apenas comenzamos apenas acabamos de enviar la misiva al secretario general como dije en su momento fue entregada por el embajador Samuel Moncada también entregamos la misiva para una misión de acompañamiento electoral por parte del CARICOM pero asimismo también hemos enviado comunicación a la Unión Africana y a la CEAOP de manera tal que puedan conformar también misiones de acompañamiento electoral ha sido tradicional de este poder electoral de invitar a diferentes organismos multilaterales para que vengan a elecciones presidenciales que son las que suscitan mayor interés a nivel internacional el canciller Jorge Arreaza a través del canciller el poder electoral pudo hacerle llegar tanto a la CEAOP como a la Unión Africana esta invitación para la conformación de misiones electorales y estamos esperando las respuestas pues hay que darle chance para que cada una de estas organizaciones puedan responder sobre tu pregunta muy importante porque quizás hay algo que no se sabe también del diálogo la historia irá revelando detalles sobre el proceso de diálogo en República Dominicana sobre el adelanto de elecciones parlamentarias fue una propuesta del diputado Julio Borges quien propuso en el marco del diálogo que se hiciera conjuntamente con el evento presidencial para lo cual pues el mismo parlamentario llevó esta propuesta a la mesa pero desde el punto de vista constitucional el poder constituyente originario en expresión de su asamblea nacional constituyente obviamente en aras de bienes superiores de la república como es la soberanía que son objetivos intrínsecos de la constituyente ha adelantado el proceso electoral constituyente como lo hemos llamado y lo expliqué previamente elección de la constituyente elección de los gobernadores donde hemos renovado los cargos de elección popular para descomprimir la diferencia entre los venezolanos y las venezolanas de forma pacífica de forma democrática de forma que consolidemos el estado de derecho y consolidemos también la vigorosa democracia participativa que exhibe Venezuela así que no hay ningún impedimento y razón por la cual ha sido uno de los puntos que hemos abordado con la presidenta del poder electoral que vamos a ubicar a definir y determinar la mejor fecha para que estos eventos electorales que fueron posteriormente propuestos tanto por el jefe de estado como por el jefe político de la asamblea nacional constituyente se lleven adelante y se lleven a cabo muy importante fueron estas propuestas porque supone expresa y simboliza la disposición del gobierno bolivariano la disposición de las fuerzas de la revolución a que Venezuela mantenga su cauce de fraternidad de hermandad y de paz así que nosotros las saludamos y como las saludamos las vamos a valorar una vez que tengamos la definición técnica al respecto entonces la asamblea nacional constituyente adelantará la fijación de estos eventos electorales muchas gracias Fania Rodríguez Brasil de Pato Buenos días señora activista Lucena buenos días señora Adelce Rodríguez mi primera pregunta es sobre justo observación internacional porque el día de ayer el periódico El Nacional publicó una noticia que decía que la organización de transparencia electoral había rechazado la invitación para observar las elecciones presidenciales convocadas por la asamblea nacional constituyente quisiera saber cuál es la respuesta a la comunidad internacional que primer solicita observación internacional como la oposición lo había reivindicado en la mesa de República Dominicana y ahora viene la respuesta de una organización como esa rechazando esta invitación la segunda cuestión tiene que ver con disculpa repite el nombre de la organización que tú dices transparencia electoral dice organización transparencia electoral bueno es una noticia del periódico El Nacional tengo entendido que bueno acudí a una rueda de prensa de la oposición esta semana donde el vocero de la mesa unidad decía que se revisara el cronograma electoral que la oposición sí podría apuntar luego hablando particularmente con el señor Guanipa Guanipa creo que así se llama él me dijo y lo tengo grabado que el Consejo Nacional Electoral cambiara la fecha elección para fines de junio que bueno que la oposición sí se apuntaría y quisiera saber si existe la posibilidad de revisión de cronograma y de convocatoria electoral por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y también por parte del Poder Electoral gracias voy a comenzar por la por la última pregunta para volver a decirlo y lo puedo decir todas las veces que me sea preguntado el 22 de abril hay una elección presidencial en Venezuela está convocada desde el 7 de febrero y ya tenemos el cronograma activo y marchando a gran velocidad cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos legales y constitucionales para garantizar la transparencia y la confiabilidad de este proceso electoral ese proceso electoral se va a dar el 22 de abril en Venezuela tenemos elecciones presidenciales no tenemos ninguna intención ni hemos tenido ninguna posibilidad en el consejo de ir evaluando otra ya estamos trabajando en este cronograma que es el que estamos cumpliendo y así mismo es como lo hemos indicado en el día de hoy a la presidenta de la asamblea nacional constituyente tenemos un cronograma hay elecciones presidenciales el 22 de abril y yo diría agregaría un poquito más las organizaciones con fines políticas que recuerden que ya estamos montados con los lapsos de inscripción de candidaturas y presentación de las postulaciones en los próximos días es decir estamos a gran velocidad sobre la información de un periódico venezolano no sé nosotros hemos enviado como dije a la Secretaría de Naciones Unidas tal como lo establece el documento de acuerdo para una delegación de acompañamiento y observación electoral hemos mandado al CARICOM hemos mandado a la Unión Africana y hemos mandado también para la SEAO así mismo seguiremos y continuaremos con nuestro plan de acompañamiento técnico con la Comisión de Expertos Electorales Latinoamericanos y nuestro plan con nuestros colegas electorales de Expertos que tienen gran autoridad electoral que siempre nos traemos con académicos con políticos con personalidades con periodistas es decir las elecciones presidenciales en Venezuela suscitan gran interés en el mundo entero por eso es que en cada elección presidencial nuestros programas de misiones de acompañamiento electoral y nuestro programa de acompañamiento electoral son tan nutridos y está lleno como digo de gente no solamente que hace elecciones y que sabe técnicamente y jurídicamente lo que es elecciones sino también de académicos y de técnicos y de expertos de todo tipo y muchas universidades del mundo entero que vienen a Venezuela lo digo sin falsa modestia siempre a acompañarnos y mirar con asombro el sistema electoral venezolano la integridad y las fortalezas sobre todo de nuestro sistema electoral que está tan avanzado y tan automatizado así que en ese sentido que esta ONG porque esta es una ONG que diga que es una opinión particular de una ONG pero nosotros que no ha sido invitada y que no vamos a invitar y que bueno no, no, no nosotros el Consejo Nacional Electoral no invita a ONG nosotros invitamos en todo caso a lo que son universidades como dije organismos de Estado y todo eso ONG no invitamos Manuel Cobela Benevisión muy buenas tardes para la Presidenta del Consejo Nacional Electoral el pasado 20 de febrero cerró el plazo que se había abierto para la inscripción y actualización en el registro electoral quisiera saber si podía adelantar un balance de este proceso y cómo ha marchado el proceso para la inscripción en el exterior que cierra el 25 de febrero y para la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente volviendo al caso de las declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos quisiera saber si desde la Asamblea Constituyente se estaría evaluando la posibilidad de declararlo persona non grata gracias te respondo rápidamente sobre el registro electoral a nivel nacional se cerró efectivamente el día 20 estamos en los días de impugnación y de reclamos que es un lapso que también establece la ley y estamos en este en este periodo como está establecido en el cronograma y en el exterior se cierra el día 25 de febrero una vez que se cierre haremos el balance de cómo quedaron los movimientos en el registro tanto para los nuevos inscritos como los cambios de residencias o algún tipo de actualización de los datos de las electoras y de los electores gracias por tu pregunta sobre estas declaraciones ya yo informé que vamos a evaluar las medidas diplomáticas a la luz del derecho internacional público por ejemplo una de las cosas que hemos estado evaluando es que se someta a un curso de alfabetización express desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista diplomático para que nos siga dando traspié en Venezuela y pueda ejercer libremente sus funciones como representante diplomático esta puede ser una opción alfabetizarlo jurídica y diplomáticamente para que respete las leyes de la república y para que respete el derecho internacional gracias el consejo nacional electoral en compañía de la asamblea nacional constituyente agradece a los medios de comunicación social por la cobertura brindada tengan todas y todos buenas tardes gracias